Los integrantes del Estado Mayor destacaron el compromiso del presidente Nicolás Maduro en atender directamente las solicitudes y dar respuesta oportuna. Hoy queremos decirle, hemos tenido un avance, hemos seguido las directrices prácticamente de esa mesa de trabajo que se hizo hace 15 días y que hoy por hoy podemos decir si hemos tenido prácticamente propuestas pero también respuestas concretas en cuanto a nuestras artesanías. Exhortaron a respetar el Estado Mayor que está conformado según sus usos y costumbres y rechazaron cualquier pronunciamiento al margen de las mesas de trabajo. Por eso se pide respeto. Todo que se haga el trabajo en el municipio Macique de Perijá es con nosotros, con el Estado Mayor. Aquí nadie puede estar sin consultar. Que cuando se dé una respuesta concreta sea a nivel de sierra, a nivel del pueblo Yucpa. Son exigencias de nuestros caciques mayores, líderes. Se están cumpliendo las responsabilidades y exigimos el mayor respeto ante las instituciones, ante entes gubernamentales, públicos y privadas, que respeten dicho equipo.